Yo lo que le pido al señor intendente, al señor Botana, que por favor me mande un arretro para abrir la cuneta del agua, que la calle y la cuneta es un billar, parejo, entonces el agua viene y me entra toda para la casa. Media casa de agua tuve hoy, todo como ustedes vieron, salía por una puerta, entraba por la otra, yo pedí auxilio, llamé a la comisaría, vinieron, dice señora desenchufe los cables de la corriente. Y yo quedé dentro de la casa en un mar de agua. Y estaba con nenes acá, ¿no? Tengo un niño de 3 años y otro de 7 años, y estaba solita prácticamente, y pedía auxilio a todo lado. ¿Cada vez que llueve pasa esto? No, jamás en la vida me entró agua adentro. El tema fue este, el señor de al lado, es un muro y el agua hace represa, y al hacer represa me entra toda para dentro de la casa. Y agua que viene de arriba, ¿no? Es el agua que viene de la calle, todo de la calle, de la vuelta a la manzana, porque no hay cuneta. Yo ya junté firmas, le mandé, no sé cómo, no sé, 200 firmas, que por favor me mandara una retro. Para abrir la cuneta. Si haces el desagüe, te va a venir un poco de agua, pero no toda la cantidad que vino. Y soluciones ahora que hay tiempo, ¿no? Porque después llega el invierno y si es lluvioso... Yo lo que estoy pidiendo ahora, en este momento, que se me vino el agua ahora, porque si yo me pongo de brazos cruzados, te das cuenta que en invierno muero ahogada. Yo cuando pueda voy a hacer un muro, pero yo le hago mal al vecino. Al yo hacer el muro, el hombre allí enfrente va a quedar media casa de agua. Si yo quiero el bien para mí, yo quiero el bien para el otro. Nos contaba que entró casi medio metro de agua. Medio metro de agua en toda la casa. Toda la casa que ustedes pueden ver, que vino gente después, al último, a ayudarme a levantar con silla. El pozo negro sin tapa, me viene todo para adentro. Yo lo que le pido, que por favor me solucione el problema. Porque si esto empezó hoy, y si seguimos así, ¿qué va a pasar?